hola a todos aquí manuel ewe en un nuevo vídeo chicos y sean bienvenidos a uno más de noticias y ofertas para mutants genetic gladiador aparte de eso espero se encuentren muy pero que muy bien de lo resto de lo más op amigos porque miren ya tenemos lo que es la semana de novedades y ofertas ya para pues la semana o ya para las dos últimas semanas más importantes del año porque ya estamos en la semana en la que inicia el evento de navidad y bueno chicos esta semana está tan cargada como la siguiente o sea tienen que estar atentos chicos los invito desde ya a suscribirse porque la semana que viene también tendremos muy buenas ofertas pero principalmente obvio vamos a hablar de estas que ya están confirmadas al 100% chicos esta semana tenemos lo que es el inicio del evento de navidad aunque aquí no se muestre tendremos el regreso de la llama sensei el mejor somorfo del videojuego el regreso de la invocadora luego también tenemos orbes de nivel 5 de respuesta paquetes prestigios referentes al evento de navidad nuevas cajas diarias ya confirmadas y otra nueva cajita sorpresa entre otras cositas que como ya le he dicho es una semana tan cargada que pues lo ideal sería empezar desde ya pero les recuerdo la semana más arriba es cuando tendremos el regreso del casa recompensas para aquellos que están preguntando por él va a venir van a ver va a venir por casi 3000 de oro pero ya después en el siguiente vídeo tendrán la fecha pero será casi a final del año y también vendrá oferta de zonas deluxe y orbes level 6 que no llegarán para esta semana pero ya te digo yo que esta semana también está brutal pero desde ya los invito a suscribirse y activar la campanita para no perderse ese vídeo que lo subiré en los siguientes días y bueno amigos también todavía falta continuar porque aquí como les estoy mostrando como he dicho va a venir una caja misteriosa va a venir paquete de fichas ya pot paquetes de oro prestigio y bueno cambio de zodiacos y entre otras cosas que la verdad no son tan importantes como lo que vamos a ver a continuación y damos inicio amigos este sábado 16 de diciembre con la llegada del tirtidurón en su versión de plata por 1200 de oro mutante necroconsomorfo que tiene la habilidad de extorsión un mutante que no sirve para luchar así que no es nada recomendable para nada pero bueno si quieren ver sus bingos una línea te ofrece 800 de oro y su otra línea 500 de oro pues yo esperaría a obtenerlo a créditos domingo 17 llegará el excavalixis en su versión básica por mil de oro mutante necro con cyber también absorción de vida nada recomendable bastante un algo ya olvidado y por bingo no es bueno lunes 18 tendremos al destructor de planetas el destructor de mundos el zombie en platino en su versión platino valga la redundancia por 2000 de oro obviamente no se lo compren para que no les van en la cuenta la mentira chicos ustedes mismos pueden hacer un zombie en platino así que no desperdicien el oro martes 19 llegará rinotauro en su versión de oro por 1710 de oro mutante doble somorfo con la habilidad de herida un somorfo un tanque somorfo muy bueno aunque actualmente está algo olvidado y pagar ese precio por él pues sinceramente chicos no se lo recomiendo a pesar de que es de mi favorito en su momento lo fue en su momento lo fue miércoles 20 tendremos la llegada del draco mago en su versión básica por 10 millones de créditos mutante mítico con somorfo que tiene la habilidad de debilitamiento un mutante que no sirve para luchar pero ya que viene a créditos vamos a ver su bingo tiene una línea que te ofrece tres zonas deluxe y su otra línea 20 millones de créditos la verdad que venga créditos y estar atentos a completar esa línea de zonas deluxe vale la pena jueves 21 llegará el gringo en su versión de bronce por 1022 un mutante doble sable con la habilidad de respuesta si no me equivoco la verdad bastante olvidado estadísticamente así que sinceramente ni por bingo ni para luchar lo sirve tristemente y para el viernes 22 para finalizar con los mutantes diarios tendremos nuevamente al maestro splitter en su versión básica por 5.5 millones de créditos mutante de doble somorfo con la habilidad de herida el mutante no está mal si eres menor de elevó 30 pero ya a partir de allí se queda bastante corto estadísticamente bingo ya que viene a créditos tiene una línea que te ofrece 900 de oro y su otra línea una ficha de rector así que que venga créditos de verdad no está mal para añadir sin problemas a la colección paquetes y ofertas chicos aquí es como he dicho tenemos el paquete de la invocadora bueno son tres paquetes que ya saben que invocadora no sirve para luchar pero bueno es una monogén mítico bastante exclusiva se podría decir de cierta manera y bueno sirve para muchas cosas para hibridación más que todo pero gastar dinero real en ella la verdad no lo vale a no ser que seas coleccionista y ok 5 dólares por la invocadora y mil de oro la verdad no está tan mal ya de las otras dos ofertas si se pueden olvidar sin problemas y chicos continuamos paquete respuesta tendremos lo que son tres orbes de respuesta de nivel 5 por el precio de 2 600 de oro obviamente paquete muy muy recomendado para esos mutantes que utilices respuesta de tu equipo totalmente grandioso y bueno chicos tenemos esta sorpresa tenemos una cajita misteriosa de navidad que llegará en uno de estos días más adelante verán la fecha y esta caja te contendrá 25 fichas cápsula que así se llamará la ficha del evento les recuerdo que ya subí vídeo de todo lo que vendrá en el evento de navidad y traerá a la heroica harán por 30 de oro obviamente si no tienen una heroica como la harán que no sirve para luchar pero es una heroica después de todo por 30 de oro igualmente por las fichas ya valdría la pena y bueno amigos como he mencionado al inicio del vídeo tenemos el regreso de la llama sensei y claro vendrá como mutante semanal lo malo que viene es a dinero real 5 dólares la verdad si tienen para pagarlo pues yo se lo recomiendo bastante llama sensei es el mejor somorfo del juego actualmente de hecho ya cumplió un año siendo el mejor somorfo del videojuego porque llama sensei la última vez que lo vimos fue en noviembre del 2022 y bueno ha regresado en este diciembre del 2023 por lo cual uff yo no lo dejaría pasar por nada del mundo y más que todo ahorita por el meta de scarama 8 así que te puede servir increíblemente para todo tipo de desables que vayas enfrentar en el videojuego después de todo es el mejor somorfo y súper recomendado luego tenemos chicos la caja navideña 2023 la número 1 que tendrá un precio de 1200 euros esta caja ok tristemente te da es un resultado al azar allí lo están viendo en pantalla y bueno aquí es donde está incluida la nueva skin del omikami y otras skin navideñas como del fenex plus ultra el escaliduro el fauces negras la hechicera y el gandolfus sinceramente no recomiendo tirar en esta caja y más que todo porque entre las ofertas de esta semana y de la que vienen madre mía se van a quedar sin oro chicos así que esa es una caja que literal hay que ignorar totalmente más paquete chicos paquete fichas cápsulas prestigio 200 fichas de cápsula por el precio de 400 400 de esta oferta creo que la puedes comprar hasta cuatro veces pero esto es solamente si te hace falta por supuesto pues para alguno de los cambios que estarán llegando en la tienda obviamente hasta no saber que va a llegar a la sala ya porque de hecho ya se sabe porque yo subí vídeo el día de ayer pues ahí ustedes ven si les harán falta fichas o no después de todo igual también falta la segunda parte del evento de navidad paquete refrescante chicos tendremos este paquete por un precio de 2880 de oro este paquete te contiene al liquidador en su versión de oro el frost man doctor frost en su versión de oro y el frost man el mutante de evento exclusivo monogen sable que ok chicos este paquete no vale la pena pero si te hace falta solamente el frost man porque les recuerdo que frost man está en el bingo de eventos donde puedes obtener un horno aunque ese es el horno más difícil del videojuego que incluso a mí me falta pero también tiene su línea para labran lincoln tal vez me lo compre aunque ya se confirmó que la semana arriba él vendrá solito por cinco dólares así que si les hace falta o lo compran ahorita por ese oro o lo compran por cinco dólares caja misteriosa colosos con pie de barro tristemente no lo recomiendo chicos no lo recomiendo por todo lo que viene más paquetes que ok esto esto solamente lo vamos a ver por encima resumen ninguno sirve nada nada dinero real en vano y oro en vano así que como le he dicho nada más ofertas chicos caprica ya toca el cambio de zodiacos su versión básica mil de oro su versión en plata 2100 de oro cajas misteriosas de orbes que la verdad no vale la pena y la caja misteriosa fortalecimiento tampoco vale la pena como he dicho es una semana totalmente cargada o sea todavía nos falta y la verdad pues esto no lo vale y aquí chicos estamos viendo todavía más paquetes por dinero real pero ahora estos son los paquetes prestigios de navidad exclusivos para las fichas del evento de navidad sinceramente chicos ninguna vale la pena ese es un resumen súper rápido mucho dinero para poco oro y para poquitas fichas a lo mejor si te falta poquitas fichas porque claro esos cinco dólares los inviertes cinco más te compras un caldero que vino hace muy poco y ganas cinco mil de oro en vez de 480 de oro y 100 fichitas y y la dice en fichita las puedes comprar por 400 de oro la verdad estos paquetes no tienen ningún sentido por lo cual lo dejamos hasta aquí y bueno chicos como he dicho ya se confirmaron el resto de las cajas de adviento y también las cajas especiales de navidad aquí están viendo el contenido les recuerdo que cada número corresponde pues a la fecha no la caja número 16 16 de diciembre caja número 17 17 diciembre así sucesivamente obviamente no olviden comprar esa caja del 18 que son 50 fichas de cápsula y la ficha de y la caja del día número 20 que es una ficha de reactor aquí estarán viendo las siguientes que bueno la caja número 21 el orbe level 3 de experiencia la 22 12 tarros de experiencia la 23 una estrella de oro y la caja número 24 ya en víspera de navidad tendremos 150 fichas de cápsula por lo cual es hay que comprarla también sí o sí y bueno amigos ahora vamos con la cronología donde veremos las fechas de todas las cosas que hemos visto en el vídeo la verdad que le he dado muy rápido pero es que la mayoría del contenido se puede decir que era descartable día sábado el triditurón con la caja de adviento número 16 y las ofertas por dinero real de la invocadora día domingo 17 excaval ixis con los orbes de respuesta de nivel 5 y la caja de adviento número 17 para el lunes 18 chicos como lo dije en mi vídeo anterior tendremos el inicio del evento de navidad así que no olviden verse ese vídeo y ese mismo lunes la llegada del zombi de platino y la llama sensei como mutante mensual también ese mismo día lunes la caja misteriosa navidad de evento navidad caja de adviento número 18 el paquete del frost man y también tenemos el por oro las fichas de cápsulas y ese lunes 20 es cuando tendremos la cajita que le sé que leemos que les he mostrado que contiene a la heroica haram así que ya saben el lunes hay que comprar esa cajita para aquellos que no lo tienen día martes rino tauro con la caja de pies de barros y caja adviento número 19 día miércoles 20 draco mago caja adviento número 20 fichas ya por por dinero real y paquetes de fichas con oro por dinero real jueves 21 el gringo con la caja de orbes caja de adviento número 21 caprica en el cambio de zodíacos y el viernes 22 para finalizar maestro splitter con la caja de adviento número 22 el paquete navideño de hidras y el peekaboo e invadrón con su skin y la caja de fortalecimiento misteriosa así que bueno chicos hasta aquí dejaré el vídeo la verdad que una semana que trae demasiadas cosas pero como lo he dicho obviamente comprense lo que es necesario la llama sensei es increíble los orbes de respuesta ya la invocadora por colección algunos mutantes diarios que hay que reservar por aquí y bueno ya tienen el contenido de las cajas misteriosas de los siguientes días de aquí hasta el 24 de diciembre y les recuerdo chicos activen la campanita porque la semana que viene como he dicho se confirmó el regreso del caza recompensa por casi 3000 de oro tristemente vendrá en paquete se confirma el regreso de los orbes de nivel 6 de las habilidades y también oferta de zonas deluxe así que la verdad atentos al canal y guarden su oro la verdad si ven que quedan muy cortos de oro y no se vayan a comprar algo la verdad en comparación de tener el caza recompensas o la oferta de zonas deluxe pero ya y veremos chicos y bueno dará inicio el evento de navidad por lo cual también se les desea una feliz navidad si están viendo este vídeo ya después de ello o antes bueno ahí igualmente se los dejo amigos no olviden dejar ese poderoso like muchas gracias por el apoyo y sin más nada que decir aquí es donde me despido bye bye y